¿Qué onda gente de Porterología? Bienvenidos a otro nuevo video y pues vamos a grabar el top 5 de guantes infravalorados, por lo menos mi top 5. ¿A qué me refiero con infravalorados? Ya platicamos acerca de los sobrevalorados, fue un video que les gustó mucho, la verdad no esperaba tanto. Que son guantes que creo que valen más de lo que se les pone por lo menos el precio. Son guantes no tan reconocidos por la gente, sin embargo creo que están ahí compitiendo siempre con los mejores y no se les da el valor que deberían dárselos. Es por eso que debemos aprovecharlos. Estos guantes ya los sé todos muchísimo, o sea realmente tengo experiencia utilizando todos de ellos, que son unos guantes que creo que valdría la pena gastar en. Claro no te vas a comprar todos, pero por lo menos estoy seguro que puedes sacar uno de tu próxima lista de guantes que vas a comprar. Y estoy seguro de que cualquiera que elijas de esta lista no te va a depraudar. Y bueno, antes de empezar, como les comentaba, el video de los guantes sobrevalorados no esperaba tan buena respuesta. Entonces si te gusta este tipo de videos de top 5, de guantes que deberías comprar, de guantes que no deberías comprar, todo este tipo de cosas. Déjame en los comentarios que realmente te agradan para ver si lo seguimos siendo. Y si no, también dale un like, un list like. Si te funciona, compártelo con la gente que crees que le va a funcionar. Ahora sí, pues vamos a empezar con los guantes. Ahora sí, vamos con el top 5. Empezando por el número 1, tenemos los Puma Hybrid, como le quieras llamar, One Pro. Unos guantes que para mí, la verdad es que me impresionaron mucho. Esperaba mucho menos de ellos y me sorprendieron, la neta, bastante. Son unos guantes relativamente caros, entre comillas. Valen, me parece, que de 1,800 pesos de contado. Pero actualmente los puedes encontrar, 1,320 pesos aproximadamente por ahí en Football Emotion. Sin duda, un gran deal. Entonces, pues son unos guantes que me parece que la gente no toma muy en serio. Que irían siempre antes por unos Adidas, por unos Nike, incluso por unos Reus, UL Sport. Cuando, a lo mejor algunos tendrán mejores modelos, pero este modelo es buenísimo. Y está a la altura sin ningún problema. Incluso el precio es más bajo que de las marcas ya mencionadas. Entonces, por eso es que sí, ponlo en el número 4. Y porque la verdad es un guante que a mí, por lo menos, me ha dejado sensaciones sumamente agradables. Muy buenas. Por lo tanto, para mí es mi número 5 de guante infravalorado. Y volvamos con el número 4. Tenemos aquí los Musa Strong Pro. Como pueden ver, los tengo ya todos sucios. No los he lavado, es una disculpa ahí. Pero son los guantes que... Wow. O sea, si no han visto la review, va a aparecer una tarjetita arriba para que la vayan a ver. Pero sin duda, son unos guantes que valen muchísimo la pena. Que tienen la calidad de un guante top. El armado es tremendo. El agarre también es bastante bueno, sin duda. La durabilidad, como saben, no es su fuerte. Pero tampoco la tiene nada mal. Entonces, estos Musa Strong, me parece que... O sea, todos los materiales con los que están hechos el guante, lo sientes como un guante de calidad top. Si le cambias la marca, podría ser realmente mucho más caro. Es por eso que creo que es uno de los guantes más infravalorados del mercado actualmente. Sin duda, uno de los mejores. Para mí, o sea, si viste mi top 5 de guantes favoritos, es evidente que está. Por lo tanto, los recomiendo ampliamente. Y es por eso que es mi número 4. Y el número 3 tenemos los Rinat Quantum Pro. Unos guantes que, como pueden ver, también he usado mucho últimamente. Y por eso están tan sucios. Pero sin duda, este rango de precio, por lo menos aquí en México, no vas a encontrar cosas muchísimo mejores. Entonces, por 850 pesos, creo que tienes un guante top. El agarre es muy bueno. El Omega Grip es... A mí me encanta, siendo honestos. Si no has visto la revivía, te la dejaré. Pero sin duda, un guante que te va a aportar muchísimo. Sobre todo, el precio es... Wow. De hecho, estoy pensando en hacer un video sobre los guantes que creo que son las mejores opciones del mercado. No es este video. Se podría confundir. Pero este video es sobre los guantes, como comenté al principio, que creo que tienen un valor menos. O sea, o se les pone no tan buenos como en realidad lo son. Por lo menos a mi experiencia. Y es por eso que mi número 3 son los Rinat Egótico Quantum Pro. En número 2 tenemos uno de mis guantes favoritos. Unos guantes tremendos que son los Adidas Classic Pro. Estos son, me parece, la versión de 2015. Unos guantes salieron en negro y en blanco. Estos son los blancos. Actualmente hay uno mucho más bonito. Y la verdad es que es un guante que vale mil pesos por lo menos más barato que los Predator. Y te da lo mismo. Lo mismo, pero por evidentemente mucho menos precio. Estos guantes yo los utilicé aproximadamente dos años. Un año y medio creo. Y les di neta todo el uso que se pudo. Porque me encantaban. No los quería dejar de usar. Actualmente ya los tengo fregadísimos. Y los dejo de alguna que otra vez por ocasiones especiales. Porque todavía me agarran. El agarre prácticamente es el mismo. La durabilidad es mayor. Claro que no es un guante tan ligero ni tan lujoso como podría ser los otros. Pero te va a dar lo mismo. La muñequera es genial realmente. La cantidad de látex de gran calidad que viene aquí es brutal. Es por eso que para mí es de los guantes más infravalorados del mercado. Por lo menos en estos últimos tres años. Nadie los usa. Es por eso que no se les da tanto mercadeo. Por eso poca gente los usa. Pero la gente que los ha probado. Estoy seguro de que están encantados con el rendimiento de estos guantes. Por lo tanto es mi número dos. Estuve batallando aquí con un par más de guantes. Pero bueno yo creo que es mejor que vas a poder encontrar. Y para mí es de lo mejor. Por lo tanto ese es mi número dos. Ahora vamos con las menciones honoríficas. La primera mención honorífica va por unos guantes de SP. Y sí son los SP No Gol 9. Las menciones honoríficas son guantes que para mí tienen igual de valor que estos. Pero por algún motivo no lograron montarse en el top 5. Sin embargo son igual de geniales la verdad. Estos guantes, estos y los SP No Gol 0. Pero por algunas razones no estarán en este top. Son guantes que están hechos con una calidad muy buena. Los materiales los suficientes son muy buenos. Es algo que bueno creo que es invaluable. Para unos guantes que si los compras en pack te pueden llegar a salir en 700 pesos. Una pasada sin duda. La verdad el agarre giga grip es buenísimo. Los tengo ya bastante usados y aún así agarran muy bien. Es de los guantes más seguros que he probado jamás. La muñequera es muy buena. La ajuste también es muy bueno. Es de los pocos guantes con los que yo no uso ningún tipo de vendaje. Por lo tanto es una de mis menciones honoríficas. Luego se nos viene un guante poco conocido. Sin embargo ha marcado también tendencia en mí. Que es uno de los iniciadores del canal. Que son los Reus Serator Pro G2. Actualmente está la versión en la palma G3. Que es lo mismo pero mejorado. Muy pocos porteros los usan. Me parece que no tiene mucho apoyo en cancha. Se los he visto a Shesny. Bueno la versión G3. Lo usan pocos porteros. El corte Evolution. Que es un corte roll flat de Reus. Y bueno el agarre me parece genial. No es su línea tope. O sea no es la que más promocionan vallas. Sin embargo es la misma palma. Y creo que la durabilidad me parece que es mejor incluso que la G3 Fusion. Porque lo he usado mucho más que los otros guantes. Y están mucho menos gastados. Uno de mis guantes favoritos sin duda. También es por eso que es mi otra mención honorífica. Y bueno creo que no hay más. Nos vamos al número uno. Mucha gente ya va a saber cuáles son. Mucha no. Les voy a explicar por qué creo que es mi número uno. Y bueno el número uno. Antes de contárselos. Te les voy a contar por qué elegí este. Es un guante que para mí lo tiene todo. Una durabilidad excelente. Y un agarre muy bueno. Y por un precio que valdría la pena pagar. Este es el guante más equilibrado que vas a encontrar en el mercado. Y digo guante sería más marca. Porque la mayoría de los guantes de esa marca. Por lo menos su gama alta es de esa manera. La durabilidad es igual que el agarre. Y la verdad es que es muy complicado encontrar eso en unos guantes. Es por eso que elegí los Elite Sport Black Panther. Me parece que en su misma gama están los Lion, los Supreme, los Elite Aqua H. Y no sé cuáles son más. Pero por lo menos he tenido la posibilidad de probar estos. Y son una pasada. Son una maravilla de guantes. Por el hecho que les comento de que la durabilidad y el agarre van completamente en la mano. Como les comentaba generalmente los guantes. Si la durabilidad estaba aquí arriba. El agarre estaba acá abajo. O al revés, la durabilidad estaba acá abajo y el agarre estaba acá arriba. En estos no. En estos guantes la durabilidad está acá y el agarre está acá. Es algo que está muy chingón. Estos por ejemplo valen $1,320 pesos. Son unos guantes que para lo que pagas vale mucho más. Por el hecho que te va a durar muchísimo más. O sea realmente son unos guantes que puedes comprar ahorita en enero. Y te van a durar hasta agosto. No, ¿qué digo agosto? Yo creo que hasta el otro enero. Si lo usas tres veces a la semana. Si lo sabes cuidar, claro. Pero es un guante que vale mucho la pena. Hay cosas a mejorar. Claro, cosas negativas como la muñequera. A mí no me gusta. Pero realmente es un precio que estoy dispuesto a pagar. Por unos guantes que sé que me van a durar muchísimo. Y que me van a agarrar perrísimo. O sea, es algo que yo valúo mucho. La durabilidad que esté más o menos balanceada con el agarre. Les digo la verdad. Por lo menos de toda la gama que he probado. Ustedes, gente, saben todo lo que he probado. Y nunca había encontrado un guante que me diera tanto más bien. Y pues es por eso que elegí mi número uno. Uno de la marca Elite. Porque creo que la mayoría son así. Y pues bueno, gente. Ese ha sido mi top 5 de guantes infravalorados. Espero que les haya gustado. Espero que les funcione. Y como les comenté antes del video. Cualquier guante que elijas de esta lista. Y si te lo compras. Estoy seguro que no te va a defraudar en lo absoluto. Si te llegas a comprar algunos de estos. Gracias a esta lista. Mándame un mensaje para compartirte ahí en redes. Espero que estés excelente. Tú y toda tu familia. Te mando un gran abrazo de mi parte. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!